Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede ¡Vamos! ¡Cobras! 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 ¡Defense! ¡Defense! ¡Vamos, cobras! ¡Más pañuelos! ¡Más pañuelos! ¡Más pañuelos! ¡Más pañuelos! ¡Más pañuelos! Creo que es un cuarto. El campeonato tiene un pañuelo de los suyos. Que lo mandan allí. ¡Safety! 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 ¿Ha pintado algo a los marquillos? Sí, me falta. El hombre es que va a pintar algo a favor de los dos cabras, tío. ¡Vamos, cobras! ¡Defense! 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 No me parecen no me van ¡Vamos! ¡Sensi! 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 ¡Vamos, Dizem! ¡Venga, Dizem! ¡Venga, Dizem! ¡Atentos! ¡Atentos! Hacho, al 1 ¡Hacho, no le gane, no le gane, no le gane, no le gane ¡Uy, Trevor! ¡Vamos! ¡No pasa, Dizem! ¡Tasado, de ya ya! ¡No pasa, Dizem! ¡No pasa, Dizem! ¡No pasa, Dizem! ¡No pasa, Dizem! ¡No pasa, Dizem!